¡Hola! Bienvenido a este ASMR. En el vídeo de hoy voy a estar haciendo mucho, 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 mucho ASMR visual. Y lo quiero acompañar también de susurros, susurros, susurros. Y algo de mouth sound. Os tengo que decir que ahora hay un poquito de ruido porque son las 8 menos 20 de la mañana. Y bueno, pues la gente se está preparando para ir a trabajar, para ir al cole. Y entonces si escucháis ruido, que sepáis que es por eso. Solamente te voy a pedir que te relajes, que le prestes atención a este vídeo para que haga más efecto. Vamos a empezar con movimientos de manos, de manos, de manos. Vamos a empezar así, 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 así. Y si me veis de lado a lado es porque tengo los micrófonos aquí y aquí. Yo estoy grabando este vídeo con los rodes. Hacía tiempo que no los sacaba. Porque, bueno, yo donde grabo ahora no es que sea muy grande. Entonces, tener que poner los trípodes, la interfaz de audio y todo es como mucho jaleo. Y ya os digo, como no es tan grande el cuarto este, pues es un poquito complicado luego para manejar todo bien. Pero me apetecía sacarlos para este vídeo porque sí que es verdad que el audio, el audio, el audio, el audio, el audio. Es de mayor calidad que es de mayor calidad que el audio del fluyete. Y ni que decir, tiene que el estéreo, el estéreo, estéreo, estéreo. También es mucho mejor. Un poquito por esta oreja. Un poquito por esta oreja. Cambiamos, 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 cambiamos a esta, 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 esta de aquí. Tengo un poco por esta oreja. Tengo la vida. 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 cuatro 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 Sé que es probable que vayas a escuchar otros sonidos, además del ASMR, ya sea sonidos que se cuelan aquí, 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 en este vídeo, como sonidos que puede haber alrededor de ti, en tu casa, en la calle, es completamente normal. Basta, 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 basta con que te centres, te centres en este ASMR, 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 te recomiendo también que de vez en cuando hagas algunas respiraciones profundas. Y que las hagas con la tripa, 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 tripa. Y yo muchas veces lo que hago es ponerme la mano en el estómago, porque así es como que me centro más en esa respiración. Y no sé, es como que sé, lo que tengo que hacer, noto como subo y baja el estómago. Y es algo bastante relajante. Esto, la verdad es que es muy efectivo, es como cuando vas al gimnasio a entrenar y estás haciendo un músculo específico y no eres capaz como de notarlo o de visualizar que ese músculo está trabajando, pues lo que se recomienda es simplemente pensar en cómo ese músculo se contrae, en cómo ese músculo, 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 trabaja. Y si aún así no eres capaz de notar el ejercicio, también puedes como tocarlo. Por ejemplo, si estoy haciendo bíceps y no lo noto, pues te pones la otra mano en el bíceps, 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 bíceps. Que esté trabajando y lo más probable es que ya sí que notes ese trabajo. Así que, tengo aquí un pelillo, así que te recomiendo que hagas eso también con las respiraciones. También te va a servir como ancla, 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 para estar más presente. Para que no te despistes y que tus pensamientos se vayan hacia otra parte. Se vayan, se vayan, se vayan, se vayan, se vayan, se vayan. Respira tranquilamente. Estás en un sitio seguro, seguro y a salvo. Aquí, 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 aquí estás seguro, 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 seguro. Yo cuando me pongo algún vídeo de ASMR para dormir o simplemente me lo pongo porque me apetece un poquito como relajarme o no sé qué ver. Es como que de forma inmediata me siento mucho mejor. La comunidad ASMR es una comunidad que me parece muy bonita, que tiene comentarios muy positivos y donde se ayuda a mucha, 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 mucha gente. Y ver al creador que se esfuerza tanto en hacer buenos sonidos, en tener un visual decente. Y ver que todo eso lo hace para que el espectador esté bien es algo, pues como que me relaja mucho. Me hace sentir que estoy en un sitio tranquilo, estoy en un sitio a salvo y seguro. Voy a hacer un sitio a salvo y voy a encontrar un sitio a salvo. Voy a coger ahora una brochita y voy a coger esta que la tengo de hace tiempo, la verdad. No sé, la tenéis que ver que la marca té esta que me hacen queda y no sé. No lo es y no me revolutioniza porque yo voy a meter detractto. Y tengo también otra igual, pero en color azule 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 azulez azul mayno. vamos a ver un poquito de face brushing face 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 brush empezando por aquí, nota como te voy acariciando esta parte de la cara solo esa parte solo, solo, solo solo, solo, solo esa parte y ahora cambiamos al centro nota la brochita por el centro dentro dentro de tu cara y vamos por último con este ladito ladito que es este 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 nota la brochita acariciándote suavemente 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 muy suavemente muy finitos tambien y esto hace que tenga un tacto muy gustosito muy gustosito voy a cubrir ahora otra brocha voy a estar haciendo así una y otra una y otra una y otra uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, uno dos, dos uno, uno uno, uno uno, dos dos, dos uno, dos uno dos 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 uno dos uno dos dos y ahora te voy a estar haciendo como pequeños toquecitos pero se van a tocar 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 las brochitas y se van a tocar en tu narito así dos 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 vamos a hacer un poquito de visual rápido rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido para cambiar al le-do 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 tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo si tienes los ojitos abiertos elige una de estas dos brochas la gris o la rosita y una vez que la tengas ve siguiéndola con la mirada síguela 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 y a la otra no la mires solo mira a la que hayas elegido 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 vamos a ir dejando las brochas plumitas por aquí estoy mirando porque se me ha ensodido un poco por aquí esta y es que la que tengo de en forma de rosa también se me manchó y no sé de qué voy a seguir voy a continuar ahora con estas plumitas plumitas que hace bastante que no las saco y por un lado tenemos esta de aquí que es bueno pues tampoco es demasiado grande pero esta sí que es bastante chiquitita en comparación con la otra no sé por qué pero a mí el visual que hacen las plumas es un visual que me gusta mucho de hecho creo que junto con la brocha esta que es planita son como mis visuales favoritos 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 y esto sí que es finito esto hace muchas 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 cosquillas porque son muy finitas y hacen una caliria como muy suave y bueno pues son bastante cosquillosas me estoy dando cuenta de que brilla un montón y no es porque tenga la piel grasa de hecho mi piel es muy muy seca pero como es tan seca me he hecho por muchos productos hidratantes y es que antes de maquillarme me he echado crema hidratante y un aceitito que pone que también sirve como primer y bueno pues se ve que los dos juntos hacen que brille un montonazo montonazo que 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal notas estas plumas? ¿Te hacen cosquillitas? Bueno... La verdad es que son como muy postositas al tacto, pero es cierto que si hacen como mucha, mucha, mucha cosquilla es un poquito desagradable, digamos. Respira, respira, respira. Respira tranquilamente, respira según te lo pida tu cuerpo, a la velocidad que él te lo pida. Respira según tus necesidades. Y disfruta de este ASMR que está especialmente pensado para ti. para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti... parece este también es un tipo de ASMR visual no tan enfocado a la cámara sino más en la persona que está haciendo el ASMR a mi por eso también me gustan mucho los videos de skin care o de maquillaje no por el maquillaje en sí sino porque me relaja un montón ver como por ejemplo hay alguien que se hace un tratamiento facial o se pone un poquito de colorete y se lo difumina bien como una brochita o el iluminador o los videos donde hacen masajes reales o comprueban los reflejos con algunos test por ejemplo, te hago así super y que tal lo notas o te hago así y del 1 al 10 cuanto te duele todos esos videos me relajan también un montonazo la verdad es como que soy capaz capaz de sentir eso en mi cuerpo y me duermo me relajo bueno, quiero sacar otra cosita que tengo por aquí y aquí son estos 10 de maquillaje que compré en primor y no sé por qué pero este poquito también es como que me relaja mucho el último nunca lo he llegado a sacar pues el último es super mono está así como a ver ahora está así como medio dormidita luego luego tenemos esto de aquí que parece una gatita una gatita muy presumida ella con su corona y luego tenemos a este que bueno directamente no sé qué es lo que ocurre vamos a coger vamos a coger a estos dos que son los que más me gustan imagínate que te acabo de echar un poquito de base de maquillaje o de corrector lo que tú quieras y que ahora te lo voy a estar difuminando a toquititos toquititos a toquititos no top top t related top 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 bien voy a quitar de aquí el otro sizes y suavecito suavecito su su xiu 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 seguimos, 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 seguimos difuminando el cuellito, no nos olvidemos del cuellito por la frente, por la frente 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 y llegando hasta el cero diez nueve ocho siete siete seis cinco cuatro tres dos uno cero uno diez nueve ocho siete seis seis cinco cuatro tres dos uno cero 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 y Bueno, te dejo ya dormir tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. No olvides suscribirte si te ha gustado este vídeo y te deseo muy buenas noches. ¡Gracias!